Gracias por sintonizarnos en todas nuestras redes de radio y televisión. Síguenos en YouTube, Twitter, Instagram, Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento, intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, Gerencia para Todos y Acción y Empresariedad, que también están en todas las salas de espera. Miren, el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Debemos fortalecer inteligente y organizadamente nuestras energías emocionales, conocer y manejar en forma efectiva nuestras emociones e interpretar proactivamente las emociones de los demás. Generar un clima armónico para que el manejo exitoso de situaciones bajo presión e incertidumbre fluyamos de una manera más adecuada. Debemos orientarnos hacia los beneficios de la familia, el beneficio personal, por supuesto, el de la comunidad, el del equipo, el de la empresa, el de tu emprendimiento. Debemos basarnos en la optimización de las energías emocionales, manejar el flujo emocional y el desempeño personal. Gerenciar los conflictos con inteligencia emocional comienza por saber quién eres tú, cuál es tu perfil, cuál es tu entorno, conocer qué genera tu ira, el miedo, la felicidad, el amor, la tristeza para poder gerenciarlos. Luego, aplicas la gerencia emocional que consiste en autodetectar y autodominar los impulsos automáticos, dominarlos a través de la estrategia, la voluntad, el carácter, proyectar empatía y tener siempre objetivos ecológicos, es decir, objetivos que no dañen a los demás.